...reformular el valor de la cuota de los créditos UBA. Actualmente subían al igual que la inflación y ahora lo que se está buscando es que sea o por el índice de aumento de salarios o por inflación. Cualquiera de esos dos índices, que sea el más bajo, que la cuota aumente de esa forma. Pero aquí tenemos a Federico Angelini, presidente del PRO y precandidato a vicegobernador en la provincia de Santa Fe junto a Carolina Lozada, que queríamos preguntarle acerca de esta ley y por otro lado el PRO no va a dar quórum pero sí va a estar en la sesión. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros hemos también querido incorporar para tratar la ley de alquileres y lamentablemente como el oficialismo tiene agenda propia, no le interesa en absoluto cualquier tipo de negociación o de diálogo con la oposición, ellos avanzan en las leyes que ellos creen y no ponen en consideración otros temas como por ejemplo la ley de alquileres que nosotros hemos presentado distintas alternativas para mejorar la situación de la ley actual que realmente es muy mala. De hecho yo personalmente he presentado un proyecto que no solamente avanzaría en derogarla, sino que también en generar incentivos para que los propietarios pongan sus propiedades en alquiler. También desde el Senado de la Nación, en su momento Carolina Lozada, ha presentado también proyectos en este sentido de no solamente derogar la ley actual que no ha servido para nada, solamente para complicarle la vida a todos los inquilinos y a los propietarios y a las inmobiliarias, sino que también para generar incentivos que es muy importante a la hora de promover los alquileres. Federico, soy Luis Novaresio, gracias por atendernos. Por lo tanto, digo, para este tema que es crucial... ¿Qué tal Luis, cómo estás? Bien, bien, gracias. No va a haber tratamiento de la ley de alquileres porque el kirchnerismo y sus aliados no van a votar el tema. Exactamente. La verdad es que es muy grave esto, ¿no? Es tener olvidado a una enorme cantidad de argentinos que hoy no pueden renovar su contrato, que no pueden conseguir una habitación. O sea, nadie está hablando de lujo, sino que estamos hablando de estudiantes que no pueden ir a alejarse de sus ciudades porque no pueden conseguir en donde van a estudiar departamentos, familias que están desesperados porque se les vencen los contratos y no les renuevan los contratos. Digo, hay miles y miles y decenas de miles de familias argentinas que tienen un problema enorme con esta ley. Y el kirchnerismo, por una cuestión, te diría ya de cabeza dura, de terquedad, no quiere dar el brazo a torcer con una ley que todos reconocen que ha sido una muy mala ley y que ha sido muy mala para toda la Argentina, ¿no? Yo tengo el orgullo de nunca haberla apoyado, nunca haberla aprobado, nunca haberla votado, pero bueno, se hizo y hay que revertir la situación, ¿no? Total. Dejame ir un poco a nuestra provincia, a la provincia de Santa Fe, por las dudas de decir que Federico Angelini es el compañero de fórmula de Carolina Lozada, estamos a dos semanas de la elección, con una interna fortísima realmente y que tiene que ver con acusaciones severas. Carolina Lozada, vos mismo, se han mirado hacia Pujaro y lo han acusado de estar vinculado con el narcotráfico. ¿Así es? Nosotros hemos sido muy claros y siempre mirando a la cámara y hablando ante los micrófonos, ¿no? De frente. Lamentablemente, Maximiliano Pujaro ha realizado una campaña negativa en contra de Carolina Lozada y a niveles de inversiones millonarias. Un millón de pesos por día invierte Maximiliano Pujaro y todo su equipo de campaña contra Carolina Lozada en campaña negativa. Nosotros lo que hemos dicho es que Maximiliano Pujaro tiene que dar explicaciones. ¿Por qué cuando él fue Ministro de Seguridad, avaló el ascenso de policías como Alejandro Druetas, que no tenían ningún rango mayor dentro de la Policía de Santa Fe, terminaron siendo él Ministro de Seguridad como jefe de drogas peligrosas y hoy Alejandro Druetas está preso por narcotráfico? ¿Por qué? Y hay audios que te invitaría a que los pases, pero hay audios circulando por todos lados, en donde Maximiliano Pujaro llama a distintos policías diciéndole que se anoten en los concursos para ascender a generales que él iba a ser el presidente del concurso, el presidente del jurado y que él le iba a pasar las preguntas como la escuela, como haciéndose el canchero, y hoy esos policías están presos. Entonces digo, vos sabés la tragedia que vivimos en Rosario. Sí, claro. Y esa tragedia fue consecuencia de muy malas decisiones. Pero Federico, es un límite para mí, Fran, que hable. Se vuelve de ahí, quiero decir, gana Pujaro. ¿Vos lo votás a Pujaro? Lo que pasa, Luis, que estamos dando vuelta a la discusión. La discusión es si puede ganar una persona que fue parte de la tragedia que estamos viviendo hoy en Santa Fe. O sea, ¿cómo al que se lo acusa, que es el que muestra y dice, che, tiene que dar explicaciones, nuestro rival tiene que dar explicaciones de esta situación que pasaron, que hay pruebas, que están las personas tras las rejas. ¿Por qué el cuestionamiento es hacia quien lo dice y no hacia quien lo hizo? Me parece que eso es lo que me preocupa mucho, Luis. Me preocupa mucho, Luis, ¿sabés algo? ¿Sabés qué me preocupa, Luis? Que hemos perdido la capacidad de asombro. Perdimos la capacidad de asombro y damos estas cosas como válidas. Pero permíteme decirme que me asombra, sin juzgar de ninguna manera los dichos tuyos de Carolina Lozada, que pueda haber una amalgama de alianza entre una persona que es acusada por ustedes, palabras más, palabras menos, de cómplice con la... A ver, déjame para no seguir diciendo lo que no me corresponde. Carolina Lozada dijo esto. La realidad es que yo, dentro de mi gobierno, quiero ir hasta el hueso con el tema del narcotráfico. Y para ir hasta el hueso con el tema del narcotráfico, uno tiene que tener las manos limpias y uno tiene que tener muertos en la espalda, en el placar. Entonces, la realidad es que yo no voy a convocar a ninguna persona que tenga o haya tenido ningún tipo de vínculo para el narcotráfico. Concretamente, Federico, ¿el precandidato Pujaro es cómplice del narcotráfico en Santa Fe? Yo no tengo dudas que Maximiliano Pujaro tiene que explicar situaciones que sucedieron bajo su gestión como ministro de Seguridad y que hoy, sin lugar a dudas, esa gestión es consecuencia de la tragedia que estamos viviendo. Pero te agrego algo también, digamos, para llevar adelante las acciones que hay que hacer en Rosario y en la provincia de Santa Fe, sin lugar a dudas, tenés que tener las manos libres, no tenés que tener ataduras, no tenés que tener compromisos con un status quo. Ese status quo que en Santa Fe, y que hay no solamente políticos, miembros del Poder Judicial, policías, empresarios también, que son los que limpian el dinero que se genera fruto del narcotráfico, son ese status quo que quieren que lo que vino gobernando Santa Fe siga gobernándolo, porque ellos de esa manera sacan mucho provecho y le tienen terror a una persona como Carolina Lozada, que no tiene ningún compromiso con ese status quo y que está totalmente dispuesta a dejar su comodidad para involucrarse en el barro de la política santafesina, para sacarlos a patadas a todos los que hicieron, que haya miles y miles de muertos en nuestra provincia. Me concedes, más allá de la inversión, de la historia, que es raro, porque son aliados, mamita querida, si Pujaro dice de Lozada y Lozada dice de Pujaro, por eso te insisto con esta pregunta, si se impusiese en la interna hipótesis, Pujaro, ¿lo votás? Carolina Lozada va a ganar la interna, estamos ganando la interna, eso nunca tenemos dudas, más allá de todas las encuestas que inventan desde el otro lado, pero además te agrego algo, la política siempre que ha hecho ha discutido, se ha peleado en unas internas, después se arreglan tres cargos de un lado, tres cargos del otro y se dan todas las manos. Bueno, eso con nosotros no va a suceder, nosotros estamos dispuestos a ir al hueso. Está claro, hagamos un juego de abstracción de hipótesis que imagino que podés hacer, gana Pujaro, ¿lo votás? Si gana Pujaro, voy a pensarlo, sería muy difícil. Diego, ¿qué te pregunta? Si no explica, perdóname, si no explica estas cosas que son elementales, elementales, básicas para poder avanzar en solucionar los problemas que tiene Santa Fe, insisto, tiene que explicar estas cosas, cómo policías que estuvieron bajo su gestión y que él incentivó, hizo ascender y les dio hasta las preguntas para que puedan ascender, hoy están presos. Bien. Diego, ¿le querés preguntar algo más a Angelini? Preguntarle acerca de la ley de alquileres y crédito suba, a mí se me ha triplicado en un año las expensas, ahora se me duplica el alquiler, ¿es un problema que estas dos leyes fueron mal promulgadas, son malas o el problema es la inflación? El problema es macro, es la falta de estabilización de la economía argentina, que no tenemos moneda, que tenemos déficit fiscal, que tenemos emisión monetaria, impuestos por arriba de las nubes y como consecuencia termina pasando de que ningún contrato se puede cumplir en la Argentina y eso es lo que hace que hoy la ley de alquileres, aunque ya era mala de origen, cualquier situación de la ley de alquileres vaya a ser muy complicada y lo de los créditos uvas también, pero yo insisto, los créditos uvas son la mejor herramienta y funcionan en todos los lugares del mundo, pero ¿qué pasa? Hay que tener una moneda fuerte y una economía que esté estabilizada. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ambos.